El proyecto que vuelve a abrir un debate que yo creo que al país le ha faltado y es el equilibrio de poderes. Y doctor Humberto, yo creo que una de las cosas que cuando uno estudia Derecho le dicen es que los códigos penales son una descripción exacta de las costumbres de un país. Pues si la Constitución en materia de equilibrio de poderes, senador Blanco lo que muestra era las desconfianzas y confianzas que existían cuando se hizo la Constitución del 91. Evidentemente la Constitución del 91 surge en un contexto de desconfianza con el Congreso de la República, que recuerden fue cerrado para hacer la Constitución. Y en el contexto del asesinato terrible de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes. Y por eso muchas de las funciones eminentemente políticas se le encomendaron, digamos, a los símbolos del martirio y de defensa de la institucionalidad colombiana que entonces era la justicia. El desarrollo de esas instituciones ha mostrado que los equilibrios no funcionaron. El país lo que tiene es una crisis de los equilibrios de poder. A ver, hace ocho años cuando yo llegué al Congreso, tal vez el único proyecto que yo había escrito como ciudadana antes de ser congresista, era un gran proyecto para reformar los equilibrios de poderes. Se llamaba el de frenos y contrapesos y el presidente Santos presentó entonces, digamos en respuesta a ese proyecto, el que se llamó equilibrio de poderes. Se acordará senador Amin y querido presidente, porque yo creo que el gran tema aquí es cómo reequilibramos los poderes. Yo traje en ese momento la idea de que algunas cosas debiéramos hacerlas por concursos en universidades. Y decía, las que mejores resultados en los exámenes hayan tendido, las facultades de derecho. Y eso se impuso y en parte explica mucho del surgimiento de lo que pasó con el Contralor y algunos otros temas. Buscando, senador Blanco yendo su intervención, coincido con usted, acabar con la cooptación, que se ha vuelto un ejercicio de crear clubes que no tienen suficientes controles. Yo traje aquí la discusión sobre un tribunal de aforados, para que todas las altas cabezas de todos los poderes públicos tengan un solo poder que los juzgue. Porque es que no hace sentido que usted tenga una Corte Suprema de Justicia que se auto juzga. Y que además se auto elige. Doctor Humberto de la Calle, eso significa que a usted lo juzga alguien que usted eligió o que lo eligió a usted. ¿Por qué? Eso evidentemente no funciona. Pero diciendo esto yo creo que no es una discusión de que volvamos todos concursos. Porque es que la designación de estos altos cargos son los que permiten ir construyendo equilibrios. Cuando Montesquieu hablaba de la teoría de los equilibrios del poder y de los frenos y contrapesos es usted le da un poder a un sector y le genera a ese otro una vigilancia con otro gran poder que a su vez tiene que estar vigilado por otro. ¿Cuál es el problema que yo he encontrado, senador Gallo, de los concursos? Que usted nombra personas y que usted primero no puede controlar que los concursos no se haga trampa. Recordarán aquí todos lo que fueron los concursos ingeniero para la elección de los directores de los hospitales públicos. Y luego se descubrió que las universidades estaban vendiendo los concursos y terminamos con unos bandidos peores que los nombrados porque ni siquiera tenían jefes. Doctor Barreto, senador Barreto, usted sabrá, porque de eso en el Tolima sí que vimos. Entonces fíjese que aquí tenemos es que volver a repensar los equilibrios de los poderes. Yo un día decía en gracia de discusión en el proyecto que yo había traído, ¿por qué no pensamos en que la Contraloría, por ejemplo, la nombre de la oposición? Alguien me decía, no se puede, senadora, porque imagínese la oposición tirándose los ministros del gobierno. La oposición exige una oposición muy rigurosa, pero también yo creo que sí necesitamos unos organismos de control que nos permitan reequilibrar. Yo diría, senador Gallo, yo comparto el diagnóstico y es que Colombia necesita tener unos poderes públicos que le sirvan al combate a la corrupción, que le sirvan a la administración de justicia, que le sirvan a la persecución de todo lo que no se hace bien. Pero no creo que la solución sea en los concursos, porque estamos perdiendo la oportunidad de reequilibrar los poderes. Por ejemplo, nosotros tenemos un congreso, senador Berner, muy poco fortalecido. Un congreso que en única instancia, ya verdad, son dos, pero eso es un chiste porque son los mismos magistrados, lo juzga la Corte Suprema de Justicia. Y para que usted pueda judicializar un magistrado, tiene que traerlo aquí. Ahí tenemos un cruce de favores que además es un cruce de favores perverso, pero en desmedro del Congreso de la República. Nosotros tenemos supuestamente una contraloría, pero una contraloría que jerárquicamente no depende del Congreso, que digamos más bien se vuelve un aliado burocrático en muchos sentidos. Yo creo que vale la pena que esta comisión entre en la discusión de los equilibrios de poderes y de que realmente pensemos cómo reequilibramos los poderes que hoy tenemos y cómo logramos que esos poderes no se excedan. Un tema, una Corte Constitucional que por ejemplo decide hasta cómo tiene que ser el aborto, yo creo que eso en ninguna parte del mundo lo hemos visto, porque esa es una función puramente legislativa. Eso le debería corresponder a este Congreso. Y ojo, porque también tiene que ser que cuando el Congreso no decide, pues entienda que es que el Congreso está tomando una decisión al no tomar decisión, que es precisamente abstenerse de tomar. Y yo creo que vale la pena el debate, pero yo vuelvo y repito, yo hoy siento que simplemente decir que todo lo vamos a dejar a concursos no es suficiente, porque puede que podamos tener unas mejores personas, pero no estamos logrando la función de equilibrar los poderes públicos, que es una cosa, digamos, de alta ingeniería política. El otro día, por curiosidad, por un meme que me llegó que decía que es que el Banco Central de los Estados Unidos era privado. Yo dije, pero ¿cómo va a ser privado? Entonces me puse a leer. No, lo que pasa es que es un diseño tan sofisticado en términos de qué bancos participan, participan privados, participan públicos, se hacen comités, subcomités, para generar un equilibrio de poderes absolutamente perfecto que ha permitido la absoluta independencia, absoluta independencia del poder del Banco Central en los Estados Unidos frente a cualquier gobierno. De una sofisticación que yo me quedé pensando, sí que nos falta en Colombia ponernos a pensar en cómo reequilibramos los poderes públicos, cómo diseñamos instituciones para que el poder llegue hasta donde empieza el de la otra institución y el de aquel esté limitado a su vez por ese frágil equilibrio que es lo que genera el bienestar de la administración pública. Yo celebro que abramos esa discusión, pero creo que tenemos que refinar cuáles son los mecanismos que necesitamos en cada institución para que realmente cumplan una función de equilibrar el poder público, de poner las instituciones con límites claros en torno a sus funciones y que podamos generar finalmente esos frenos y contrapesos que hoy uno siente que le hacen falta a toda la administración pública. Gracias, presidente.